Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a continuar con esta serie de Alpine Linux, pero vamos a hacer una instalación paso a paso, a diferencia de los videos anteriores donde usamos el instalador de Alpine Linux o el Wizard. Sí, podemos decir que el Wizard de Alpine Linux lo usamos para configurar Alpine Linux. En el día de hoy vamos a hacer una instalación un poquitico más personalizada o más personalizada. Entonces nos vamos aquí primero a la sección de descarga y hay una diferencia entre el estándar y el extended. ¿Eh? ¿Por qué le digo esto? Ya vamos a ver por qué. Ahorita cuando estemos en la parte práctica les voy a comentar cuál es la diferencia entre el estándar y el extended, por lo menos desde mi experiencia. Pues me bajo la versión que dice x86-64, que es la versión para arquitecturas de 64 bits. Ya yo me descargué ese ISO. Por supuesto, si lo quiere instalar a una memoria USB, por ejemplo, ejecuta este comando. Este comando es destructivo, por lo tanto, si tiene algo en su memoria USB, pues le va a borrar todo. Haga un doble chequeo, un triple chequeo, un cuatriple chequeo o un quíntuple chequeo de cuál es el dispositivo externo o externo no. El dispositivo de la memoria USB o de la memoria donde desea copiar ese ISO. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, es un comando destructivo, por lo tanto, si tiene alguna información importante, pues la va a eliminar completo. Lo mejor, mi recomendación es que si tiene dispositivos externos adjunto o atachado, entonces quite todos los dispositivos y deje solo donde va a copiar ese ISO. Por supuesto que los dispositivos o los discos duros internos no los puede quitar, pero por eso le digo, haga un chequeo exhaustivo. Primero, de cuál es el dispositivo o para identificar el dispositivo donde va a copiar ese ISO. Nunca está de más agregarle este parámetro al final de este comando. De esta manera, pues, obtiene un mayor rendimiento, como lo dice acá. También hay otras opciones. Puede buscar el comando DD en internet y creo que le va a dar muy buenas opciones y ejemplos de cómo copiar una imagen ISO a un dispositivo externo, en este caso, una memoria USB. Una vez que usted tiene esto, bueno, ya usted levanta por esa imagen que además es una imagen viva, no tiene gráficos, todo es en modo texto, pero bueno, al fin y al cabo es una imagen. Entonces levanta por esa imagen y va a tener como lo que vamos a ver a continuación. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog, librebike.net. Pues, les decía que levantaba por esta imagen y vamos a ver ahora a continuación. Pero por supuesto, su motherboard tiene que soportar iniciar por un dispositivo USB. Y acá yo me he creado, me he creado esta máquina virtual donde ya tengo esa imagen atachada y vamos a iniciar. Pero antes de iniciar, quiero mostrarle que en esta máquina virtual estoy emulando una motherboard F. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar el particionado de su disco duro. Así que, pues, vamos a la parte práctica. Vamos a iniciar acá esta imagen ISO, que es la imagen ISO extendida. Aquí basta con poner root. Y lo que quería mostrarle o decirle la diferencia es que no tengo conexión a la red en esta imagen viva. Esto no me ha pasado con la versión estándar, el cual sí me detecta automáticamente la red. Yo voy a guiarme por el manual. Voy aquí por el manual, este mismo manual de Alpine Linux. Y aquí voy a seguir, pues, bueno, aquí incluso te dicen si lo quieres quemar a un disco, a un CD. Pues les decía que me voy a seguir guiando por esta, por este manual donde la instalación la vamos a hacer de forma semi-automática. Así que lo primero que vamos a hacer es aquí en este manual configurar el teclado y para ello bueno, vamos a poner aquí lo vamos a poner un poco así acá y lo ponemos aquí para ir viendo las instrucciones. Setup, Setup, Setup o Setup, Setup, Keymap. Y aquí no le, la diferencia es que no le paso los parámetros. ¿Para qué? Para que me muestre todas las opciones, ¿eh? Todas las opciones. De esta cual yo voy a seleccionar, voy a seleccionar inglés porque mi teclado está en inglés. luego uso el layout en este caso el layout pues es no, claro, no es es U-U-S no es inglés y ahora sí voy a seleccionar el layout el layout es US AL INTERNATIONAL con esto puedo acentuar las palabras como están viendo, ahora, el segundo paso el cual voy a omitir bueno, no lo voy a omitir, lo voy a ejecutar que es Setup Hostname Libreby Libreby PC Libreby PC, ¿eh? A pesar de que digo Libreby PC voy a hacer una instalación en modo texto, no voy a instalar ningún escritorio, no voy a instalar, ¿por qué? Porque tenemos videos donde instalamos escritorios como XFC, OpenBox, también un administrador de ventana, Genome, KDE, tenemos esos videos aquí en el canal, les dejo el enlace en la descripción de este video. El segundo o el tercer paso es agregar esto al ETChost, pero eso lo puede hacer luego, ¿por qué lo puede hacer luego? incluso esto, esta parte del hostname no es tan importante, ¿por qué no es tan importante? Porque luego puede hacer estas operaciones, ¿eh? Luego puede hacer estas operaciones una vez instalado. Vamos a la parte del networking y como pueden ver no tenemos conexión a red o incluso no se enrutan los paquetes y aquí pues se puede configurar la red inalámbrica, por supuesto, aquí en la máquina virtual no detecta una red inalámbrica, siempre va a ser una red cableada porque no va a detectar a la Wi-Fi de mi computadora y entonces bueno, es una red cableada. No obstante, en la Wi-Fi de Alpine Linux hay información de cómo conectarse a una red inalámbrica y quizás en algún momento pues haga un video sobre esto de conectarnos a una red Wi-Fi desde Alpine Linux, porque sí puede ser un poquitico trabajoso, digamos. Acá tenemos el DHCP entonces podemos ZETAP Interface pero ¿qué pasa? Vamos a ejecutar el ZETAP Interface a ver qué pasa ZETAP Interface menos A vamos a ver ¿tengo conexión? No, tampoco tengo conexión es decir que ese comando pues no me va a hacer nada no me no me conecta a la red desde aquí desde esta imagen viva otra opción es poner en esta en este fichero que vamos a ver que creo que no existe creo que no existe pues vamos a ver acá estoy en la máquina virtual el ZETAP Network Interface pues sí sí existe y a pesar de que dice que es DHCP está configurado si yo digo service UDHCP no networking mejor dicho vamos a ver networking start pues sí ahora vamos a ver y ahora si estoy conectado a la red como pueden ver solamente con ese comando pues ya me conecto a la red entonces sí ahora si estoy conectado a la red vamos al próximo paso que son los DNS pero no hace falta ¿por qué? porque yo creo que ya están en el resolve.conf ya está el name server que me lo detectó automáticamente no obstante usted puede agregar estos name server este es de Cloudflare y este es de Google pues si no le gusta estos name server yo les recomiendo que siempre usen el name server que les dé el proveedor de servicio donde está no obstante hay otros name server que tienen características que características que aumentan la seguridad y la privacidad entonces sería bueno también buscar esta información aquí en el time zone esto es para pues que decirle creo que es con el vamos a ver porque no es necesario creo que especificarlo a mano aunque déjenme decirle que en esta imagen viva yo creo que no es tan importante hacer esto o si habría que ver si esto una vez que nosotros hagamos toda la instalación el proceso de instalación tiene alguna importancia desde el punto de vista que esa configuración se copia a la instalación entonces de todos modos vamos a si ejecutar el time zone aquí lo tenemos será guión time zone y aquí decimos dónde vamos a estar usted seleccione el time zone que tiene por ejemplo yo voy a seleccionar el que se corresponde el que me corresponde a mí ok perfecto y entonces pues supuestamente en este son info bueno aquí está ya como pueden ver son info ok ahí está entonces vamos al próximo a la próxima dice que aquí tiene que exportarlo al fichero etc profile.d time zone que no es necesario pero en caso de que no le funcione pues ella sabe que puede hacerlo de esta manera aquí no tenemos el time zone por lo tanto por lo tanto si tiene algún problema con esto pues ya sabe que debe ejecutar estos dos comandos estos dos comandos repositorio pues no en este momento pues no nos hace falta los repositorios creo que están disponibles déjame ver apk repositorios pues no solo está este repositorio vamos a modificarlos vamos a modificarlos los repositorios y no sé no tengo aquí nano y entonces yo creo que no voy a poder instalar nada pero si tengo bit tengo bit ah ya este es el repositorio para que bueno me imagino que en ls media no hay nada incluso silyrun apk ah pues si están están ahí los repositorios como podemos ver entonces pues dejamos este repositorio y luego una vez instalado el sistema operativo debemos cambiarle esta información y ponerle los repositorios correspondientes o sea una vez que ya tengamos instalado nuestro alpine linux acá le puede especificar la contraseña de root pero no es necesario podemos habilitar el servidor digo no es necesario en este momento porque es una imagen viva y al final de la instalación lo va a poder pues especificar especificar la clave de root y vamos a la parte que nos interesa y a la cual le queremos poner un poquitico de énfasis recuerden que tenemos además un vídeo donde aprendimos todo sobre particionado de el disco les recomiendo ver ese vídeo porque aquí vamos a hablar de conceptos y vamos a hacer operaciones pero sin entrar en detalles porque tenemos ese vídeo específicamente entonces lo primero que vamos a hacer es exportar que el export no sé si esto es requerido pero yo lo hago porque me interesa hacerlo y además creo que no está no es algo que o no está de más vamos a decirlo no está de más por lo tanto podemos ejecutar estas o establecer estas variables de entorno para tener con total seguridad de que tengo la información correcta bueno pues aquí primero boot file existen de qué tipo va a ser va a ser v porque v perfecto porque aquí está diciendo v requerido para web otra motherboard bootloader sport bootloader group porque además nos dice que que para web y el bootloader debe ser group no otro book size no es necesario especificarlo this label tampoco root root file system tampoco lo vamos a especificar use web vamos a decir que sí porque para estar seguro acá sería use en realidad y le pongo uno puede dar cualquier valor ahora estamos listos para particionar nuestro disco duro ya sabemos que nuestra motherboard es pues por lo tanto vamos directo a la parte que nos dice bio nos dice no bio uefi más gpt y aquí nos vamos a crear primero nos vamos a crear un alias puede ser un alias tal y como nos decía allá p es igual a que a pues parte herramienta menos a antes de hacer este alias debemos identificar el disco duro donde vamos a realizar la instalación y para ello un fdis menos l como pueden ver en def sda que incluso no contiene una tabla de particiones válida es un disco duro como si lo hubiéramos comprado recientemente nuevo entonces vemos que tiene además 300 300 gigabytes ahora si sabemos el disco duro donde vamos a realizar la instalación así que podemos crear nuestro alias tal y como está acá arriba tal y como está aquí ha sido asimismo en este caso es igual pues alia igual a no ahora si estoy en la máquina virtual parte menos s optimal para que el espacio sea óptimo o las particiones estén alineadas de forma óptima s de a ahora si pues que pasó aquí puse un alias ahora sí ahora sí ahora con p con p en mail label mail label gpt que es el tipo de partición ahora sí pk a parte tenemos que agregarlo rápido claro porque este es local mail label gpt ahora si hacemos un fdisk por ejemplo de nuevo van a ver que ahora está en está que particionado no no está particionado está creada la tabla de particiones podemos ver que el tamaño de los sectores es 512 y esto es importante tenerlo en cuenta tenerlo en cuenta también puede imprimir la información con p con p p porque porque esta va a imprimir la información y aquí tiene otra información similar nótese que el tamaño del disco duro dice que es 322 gigabyte mientras que fdisk nos los da en que en sectores y por allá al principio fdisk nos los daba en en que nos los daba nos los daba en 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 gigabyte nos decía que era 300 gigabyte que pasa si yo especifico que la unidad de medida aquí sea gigabyte vamos a ver pues si como pueden ver hay una diferencia en o gbby gbby que es la unidad de medida no es gigabyte en este caso los 322 si son gigabyte y aquí 300 gbby bueno pues vamos a crear nuestras particiones y la primera partición que vamos a crear es la partición recuerden que estamos aquí en wifi más gpt debe ser de tipo especial boot y vamos a crearla y montarla en boot de cuarto de un gigabyte debe ser el tamaño debe ser de un gigabyte esa partición debe ser de un gigabyte un video en el mismo video de todo sobre particionar nuestro disco duro hablé del tamaño de la partición bootable cuando es wifi nuestra motherboard así que nuestra primera partición sería p me fui pero acá estoy pero regreso pronto aquí está mi mail partition de qué tipo la primera partición que va a montarse en debe ser primaria vfat que va que es donde va a estar aquí incluso nos dice el tipo de la tipo de partición pero lo podemos ver aquí luego que es vfat la partición vfat de cuánto 0 1 gigabyte vamos a ver qué pasa y yo lo voy a poner así pues claro que no es vfat en este caso es fag32 ahora nótese aquí lo interesante lo interesante que pues lo interesante que me está diciendo el mensaje por eso le decía los sectores el tamaño de los sectores allá entonces cómo cómo puede arreglar esto pues aquí se especifica la unidad de medida y ahora sigue no no se puede dice que no que no se puede satisfacer por qué no se puede satisfacer bueno pues me creó la partición me la creó y claro por qué porque en el alias le puse menos a en el alias le puse menos a por eso me la creo pero bueno aprendemos otro comando que es el de eliminar una partición ahora ok perfecto no hay nada y lo vamos a escoger el alias y vamos a ok en lugar de ponerle menos a digo el menos s no es el menos a el menos a si va entonces lo refrescamos ese alias para que no nos cree la partición si tenemos algún error nos permita confirmar ya tenemos la primera partición y lo que vamos a hacer ahora es decirle que nuestra primera partición es de tipo especial de tipo no está vamos a ver ah es que no está creada vamos a crearla ahora ahora si vamos a crearla desde acá ok le digo que no ya ven que no ahora porque pasa esto bueno porque no está correctamente alineada y para ello tenemos que alinearla desde un mebibye ahora si vamos a imprimir como pueden ver desde un mebibye hasta un jibibye ahora si ya tenemos la primera partición vamos a decir que es bootable por lo tanto tenemos que ponerle ese flap esa bandera acá perfecto ya está según la especificación aquí vamos a nuevamente a crear una próxima partición pero en este caso sería xfs me gusta más xfs que estén de 4 desde donde desde un gigabyte cuánto le vamos a dar bueno le vamos a dar unos de 300 le vamos a dar 15 por lo tanto hasta 16 jibibye que es la partición root vamos a imprimir acá está segunda partición desde 16 jibibye 16 jibibye ok acá 16 jibibye xfs también 16 jibibye hasta y aquí que pasa pues podemos decirle que menos 2 jibibye menos tenemos 512 megabyte de RAM pero vamos a darle un jibibye de swap y por qué le especifico menos 1 porque bueno ese es el tamaño que le vamos a dar a la swap ahorita al final entonces pues vamos a crearnos la segunda partición que la vamos a montar en home pero se puede montar en bar en dependencia de si usted quiere usar alpine para una computadora de escritorio o en un servidor creamos acá la próxima partición y acá pues pasó algo main partition primary y aquí pues el menos 1 parece que no lo está aceptando ah ya sé que es lo que pasa lo que sucede es que él dice aquí hay un guión lo estoy interpretando como una opción entonces lo que hay que ponerle es acá guión guión y de esta manera pues va a a ejecutar el comando vamos acá ya tenemos tres particiones entonces la próxima partición que vamos a hacer es swap ¿desde dónde? desde menos 1GBY ¿hasta dónde? ¿hasta dónde? vamos a ver si es posible así 1GBY ¿de qué tipo? Linux swap de ahora pues 100% y vamos a ver si él dice pues acá estamos ¿y qué vamos a imprimir? pues imprimimos ya perfectamente aquí tenemos nuestras cuatro particiones y ahora lo próximo que vamos a hacer es montar esas particiones según nos lo está diciendo aquí pues Alpine Linux no es específicamente tal y como está aquí realmente esto nos da una idea porque según lo que veo aquí SDA1 es es boot pero creo que la partición pues ah no nos falta primero formatear nos falta formatear pues ¿qué les decía? creo que la partición de boot si es SDA1 pero SDA2 lo que quería ver era la SWAT la SWAT es la segunda partición y nosotros la tenemos en la cuarta partición pero bueno vamos a formatear vamos a formatear y la primera partición que vamos a formatear es yo creo que aquí debemos instalar además APK ADD XF XFS vamos a buscar por SERS XFS aquí este Fox debe instalar este aplicativo porque si no bueno ahorita lo vamos a instalar vamos a formatear primero y ya verán por qué necesitamos instalarlo main file system vfad aunque no es necesario el F32 bueno nunca está de más ¿dónde está? en SDA1 SDA1 listo ya está particionada no particionada no formatear vamos para la segunda partición y aquí ¿qué pasó? ahora sigue ah ya perfecto con el F1 ahora sí pues voy a detener un momentico el video acá pues bueno seguimos acá y aquí la partición debe ser XFS entonces la partición número 2 ok la vamos a formatear y ¿qué pasa? que no encuentra ese comando ¿por qué? porque nos falta el utilitario XFS PROX agregamos ahora formateamos listo ya está formateado aquí XFS te permite especificar varias opciones nosotros seleccionamos las opciones por defecto SDA2 donde va a estar en home pues ¿qué pasó? ah SDA3 claro perfecto pues ya tenemos particionadas nuestras o mejor dicho formateadas nuestras particiones ahora queremos tenemos que hacer la SWAT donde en SDA4 SDA4 MESWAT listo ahora estamos para montar esas particiones en el directorio MNT y debe hacerse en este orden es sumamente importante hacerlo en este orden la partición donde la partición root donde va a estar el sistema de fichero dedicado a root el sistema de fichero principal debe montarse en MN3 por lo tanto en MNT en devsda2 recuerden que es esa la partición en MNT aquí pues parece que tenemos que decirle que es de tipo XFS ahora sí no lo detecta automáticamente ahora vamos a crear además la partición en MNT dentro del directorio MNT boot el directorio boot mejor dicho y ahora vamos a montar la partición de SDA1 que es la partición bootable donde en MNT boot aquí está pues acá hay que especificarle que es FAC32 será pues devsda1 VFAT vamos a decir que si es VFAT pues sí había que decirle que es de tipo VFAT la próxima partición vamos a hacer tenemos que crear un directorio si miran lo que hay en MNT para que puedan observar solo está el directorio boot ahí adentro en madeir madeir caramba MNT home si esta partición la vamos a montar en home creamos el directorio home si la vamos a montar en bar entonces creamos el directorio bar ¿por qué? porque estamos diciendo que nuestra computadora es de escritorio pero si es un servidor entonces debería ir en bar MNT madeir MNT home ahora vamos a montar en home que es partición la partición SDA acá la tenemos SDA3 perfecto el próximo paso es hacer un swap pon dev SDA 4 listo ahora lo único que tenemos que hacer es hacer un setup guion dis MNT ejecutar este comando ok setup dis MNT y este script este utilitario se va a encargar de copiarme todos los ficheros necesarios instalarme el group y mirándolo con respecto a ARS linux en realidad es mucho más fácil instalar al pin linux que ARS mucho más fácil vamos a pues acá nos da errores errores que dice que MNT no 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 obstante vamos a ver que lo que hay en MNT a ver que pasa pues acá está parece que parece que todo fue bien vamos a ver parece que todo está bien si hacemos el SMNT está bien y si hacemos un CHroot MNT pues acá tenemos hacemos el CHroot quiere decir que por lo menos el root file system se ha instalado bien se ha instalado bien acá tenemos cosas como los repositorios resolve.com si acá lo tenemos y los repositorios en AP etc APK está deshabilitado pero ahorita lo vamos a habilitar en caso de que no tengamos problemas a la hora de iniciar vamos a hacer un poweroff porque quiero hacer un poweroff a exy tenía que haberle hecho un exy primero para salir del CHroot vamos acá a la máquina virtual vamos a decir que yo quiero iniciar primero por el hard disk y desmarco optical vamos a ver si todo fue bien debemos iniciar por la instalación y según dice acá pues que decir no sé si es en realidad no sé si estamos porque se parece bastante se parece bastante bueno la diferencia debe ser que en APK en APK Recutores media no no inició no inició por la instalación sino inició por el disco por la vamos a hacer un poweroff por la imagen viva acá estamos vamos a ver qué pasó qué pasó realmente parece que hubo problemas acá tuvimos algunos problemas eh que quiero decir el storage acá lo único que quiero hacer es que esta imagen pues la voy a eliminar la voy a eliminar para ver pues acá no inició tenemos un problema un problema grave cómo podemos solucionar esto bueno vamos a repetir el proceso de instalación vamos a repetir el proceso de instalación acá pagué bueno acá cómo podemos resolver esto vamos a ver vamos a ver a está normal está ahora sí y lo que voy a hacer es hacerle un poweroff pues lo que voy a hacer es que voy a agregar el storage en el storage voy a agregar uno nuevo que sea optical disk alpine para iniciar por acá voy a iniciar por aquí porque voy a tratar escape exit cancel exit ok vamos a decirle poweroff entonces supuestamente si yo vengo aquí le digo que optical iniciar por el medio óptico vamos a esto ya está con se quedó como como enganchado con la imagen eh se quedó enganchado con la imagen porque el storage aquí está bien aquí bien primer sí perfecto pero la máquina virtual se quedó enganchado con aquí está ok en sí ok continue pues no en sí esto pasa a veces con un manager si no no inicia por el disco duro pero aquí sí debe iniciar perfecto entonces qué vamos a hacer qué vamos a hacer es ejecutar el proceso nuevamente para ver supuestamente no teníamos problema pero pues vamos a montar de nuevo todas las particiones esto pasa así de vez en cuando en menú t fad 32 def sda1 bueno en realidad tenemos que montar primero def sda2 root en mdt ambas hay que especificarle mount xfs me permite así entonces hay que hacerlo así ok perfecto vamos a ver este no tiene tiene boot aquí hay un problema porque no puede ser que tenga así entonces pues vamos a montar en mdt vamos a montar el segundo que es mt32 mt.ok ahora sí lo que pasa acá es vfat será un problema del tipo de fichero vamos a montar esta pues la fsda3 en mt home aquí pues swap home de sda4 y ahora vamos a ejecutar nuevamente el setup disk set up disk y a mí me parece que quizá falte algo vamos a revisar vamos a revisar la documentación acá mnt pues no todo parece indicar que está bien que está correcto el setup disk ok perfecto todo por aquí bien pues ya va y quizás sea un problema vamos a ver si ejecutando el comando de nuevo y por acá pues vamos acá y estaba aquí acá ahora caramba ok aquí vamos a ejecutar de nuevo el setup disk mnt pues si ahora ahora si generó bien todo y de esta manera pueden ver cómo recuperar una instalación que no ha sido exitosa y bueno ya si no nos dio ningún error parece que quizás por algunas variables de entorno o quizás no hace falta establecer las variables de entorno que establecimos durante el proceso de instalación me refiero a estas variables de entorno aunque yo creo que nunca están de más pues acá entonces nunca está de más pero a lo mejor dio ese error dio eso eso dio error lo importante aquí es además es que aprendimos a cómo recuperar ya lo vamos a ver porque ahora no dio error debe iniciar sin problema a cómo recuperar una instalación no errónea sino una instalación errónea del bootloader ahora pues qué podemos hacer pues podemos hacer un mount en el orden contrario puede ser mt home mount mt boot mt ahora mount y aquí y ahora hacemos un poweroff poweroff vamos a la máquina virtual acá vamos a la máquina virtual y qué hacemos qué hacemos en la máquina virtual pues la máquina virtual simplemente vamos a decir que inicie primero por el hard design optical vamos a ver vamos a ver vamos a ver si inicia perfecto ahora sí pueden ver bueno por lo menos se detectó el bootloader está cargando del ram vamos a ver vamos a esperar un momentito a veces pasa eso con la con las memorias digo con las máquinas virtuales no hay problema evidentemente hay un problema o menos aquí vamos a hacer un poweroff con la máquina virtual y esto me pasa a veces con pero no creo que ahora sí perfecto esto me pasa a veces con virtualbox y ahora sí ahora y entra pero cuál es la diferencia la diferencia es que si vamos a pk repositores vemos que está comentado esto quiere decir que es la instalación el tc resolve.com y resolve no tiene un resolve no tiene el resolve y esto puede ser grave porque no tengo internet igual entonces entonces que podemos hacer que podemos hacer no tenemos ni el resolve tampoco pues vamos a hacer un service networking restart a ver qué pasa no no se puede no se puede porque no está el fichero etc network interface no está incluso no se puede no está ni ese fichero que podemos hacer bueno como vimos allá se puede configurar la red puede configurar la red puede agregar puede crear ese fichero y por ejemplo tendría que ir aquí vamos a hacerlo si es por DHCP o estático vamos a hacerlo y vamos a ver qué pasa vamos a configurar DHCP primero tenemos que configurar o identificar la voy a la máquina virtual tengo que cómo lo puedo hacer con IP puede ser vemos que es GT 0 o también puede ser IP Link Show que es otra forma de identificar las tarjetas de red pues vamos aquí en Nano Bit etc network interface no está esa ese fichero lo vamos a agregar acá tenemos que ir aquí a la documentación para hacerlo tal y como lo dice sería auto lot así de esta manera y face es parecido a Debian prácticamente copia el mismo formato de Debian lo que me parece muy pero muy bueno loopback por último auto de cero aquí va el nombre de la interfaz de red y aquí y face de cero inet de hcp para que me coja el de hcp si es una dirección estática lo pone así claro aquí estos valores por supuesto deben cambiar pero nosotros vamos a usar el de hcp aquí vamos a ver el networking pues que pasa solo trajo pues solo trajo vamos a ver ping solo trajo la interfaz y esto puede estar dado porque ip lin set de cero es decir la interfaz no está activa vamos a ver ahora no pues no trajo tampoco la interfaz y aquí no está quizás service neurointerface auto quizás no hacía falta auto había puesto mal la directiva y face ahora sí perfecto inet de hcp ahora sí claro ahora sí tenemos conexión ahora sí perfecto tenemos conexión sin ningún problema no estamos conectados a internet y ahora además podemos ver que existe el visor punto con con el name server como correspondiente pues bueno ya tenemos configurado así además quiero mostrar un df df menos h para que vean que es la instalación y no es la imagen viva acá como podemos ver pues sda1 está montado en boot sda3 en home y así sda2 en root y aquí pueden ver los tamaños disponibles lo cual pues comprueba que iniciamos por la instalación ahora quedaría establecer la clave de root poner los repositorios pero bueno ya estos son tareas que se pueden hacer por ejemplo aquí lo tiene disponible disponible acá el tema de los repositorios vamos a ver donde era acá está por supuesto pueden coger y copiar esto aquí y ponerlo en el fichero repositorios sustituyendo v3.13 por v3.19 que es la última versión de alpine linux y el http por https bueno pues esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres